Muy buenas cederos, soy Copurista y os doy la bienvenida al Tempo del Tiempo Por favor, música épica Cederos, hoy posiblemente estemos ante el episodio más complicado, más épico y tal vez el más espectacular del modo maestro Os voy a contar qué es lo que voy a hacer hoy y mientras os lo cuento, espero por favor que dejéis un like No pido nunca likes, pero de verdad que lo que voy a hacer hoy, creo que lo merece La gente aprovecha para suscribirse, pero bueno, cederos Hoy tengo que adentrarme en la montaña de la muerte Algo que podía parecer muy sencillo, que puede parecer nada del otro mundo Pero cederos, no es así Me hace falta un elixir de nivel 2, he estado investigando, he estado haciendo pruebas, he estado haciendo de todo Y la única forma de conseguir un elixir de nivel 2 ignífugo para entrar a la montaña de la muerte Es con piezas con trozos de dragón, ya sea cuerno, escama, pezuña, garra, lo que sea Hay otra forma de conseguirlo y es con mariposas ignífugas, juntas mariposas, juntas lagartos ignífugos Y con eso puedes conseguirlo Pero eso a mi no me vale Esto es el modo maestro Esto es el modo maestro Aquí no huimos de nada Aquí vamos a lo más complicado que hay Vamos a ir a por esos dragones Vamos a conseguir esas piezas ¿Y sabéis lo mejor? ¿Sabéis lo mejor? Que voy a ir a por el de Elden A por el de fuego La mejor ruta para ir a por el de Elden es por la zona sur ¿Sabéis que hay en la zona sur? Centaleones Hay hasta 3 centaleones en la zona sur No sé de que color pueden ser No sé si serán azules No sé si serán blancos O no sé si ya serán plateados Sea los que sean Voy a ir a por ellos No soy capaz De huir de un centaleón No O sea me niego De huir De un centaleón Centaleón que voy a por el camino Centaleón que mataré Es zona norte Perdón que me han Me han corregido Es zona norte Centaleón que vea Centaleón que voy a matar ¿Vale? Es posiblemente El que es más complicado que tenga Porque por el camino Pueden aparecer Bokoblin Pueden aparecer Moblin Pueden aparecer cualquier cosa Por el camino Van a haber centaleones Y después El reto final Que sean los dragones En este caso Elden Que me puede lanzar Bolas de fuego Que obviamente Me matarán de un golpe Y que me pueden quitar Una vida Porque los centaleones Ya me pueden quitar Las alas de por sí Que conseguiré Esto va a ser muy complicado Cederos Esto va a ser posiblemente El episodio más complicado Hasta ahora Y quiero Necesito Preciso De vuestro apoyo Al menos hoy Sé que Muchos estáis deseando Que muera Que pierda vidas Las apuestas de hoy Están siendo una locura Pero hoy Por favor Os necesito Más que nunca No sé cuánto Va a durar este episodio Porque no sé Cuántas veces moriré Pero hoy Conseguiré Las piezas De los dragones Y llegaremos A Elden Para ver al puto Yunovo de mierda Que es un Gilipollas Y ya pues nos joderá Toda la piecita El puto Yunovo Pero venga Vamos al día Venga va Voy a decir Que tal fueron las apuestas Vale Las apuestas son La apuesta era ¿Cuántas veces moriré hoy? Las opciones eran 0, 1, 2, 3, 4 Y más de 4 Por cierto Nos quedamos por aquí ¿Vale? Que matamos aquí Al centaleón blanco Los resultados son 0 personas Dijeron que moriré Más de 4 veces 0 personas Dijeron que moriré 4 veces 6 personas Dijeron que moriré 3 veces 11 personas Dijeron que moriré 2 veces Una persona No Si Una persona No Perdón 13 personas Dijeron que moriré Una vez Y 27 Que moriré 0 veces Es decir La mayoría Bueno No La mayoría Piensa que iba a morir Al menos alguna vez Porque la mayoría O sea 13 más 11 más 6 Es más que 27 Así que la mayoría Piensa que Bueno Pues que Mi Mi Periplo Mi Mi aventura Como que aquí Me va a salir Bastante cara No voy a perder Bastante vida Por aquí Así que nada Por cierto Voy a dar la bienvenida Por supuesto A los que se han suscrito Y tal Medrick Por supuesto Ha donado Su rupia habitual De los directos Vamos Copu No puedes morir hoy Recuerda A mis hijos Todas mis rupias Van esta apuesta Super épica Ve con el arma Más fuerte Por dios Que no se repita Lo del petaloc Es cierto Ya con lo del petaloc Lo del petaloc Ya comprendimos Comprendí Ya aprendí La lección Y vale Tenemos que ir por aquí En teoría Está por aquí No sé exactamente Por donde Porque no puedo saberlo Pero está por aquí Voy a ir a cacarico Vale Vamos a ir a cacarico Voy a conseguir hadas Por supuesto No voy a ir ahí Sin hadas Porque no puedo Y también tenemos Una suscripción Si me equivoco De Josemi Online Que Josemi me cago en la leche Estaba yo aquí En mi discurso Super épico Y aprovecha para suscribirte La madre que te parió Esperarte que termine Hombre Un beso a Josemi Muchas gracias Y bienvenido A la familia De Celderos Si mueres con Hada Esa muerte no cuenta ¿Verdad? No, no, no O sea Lo que es con las Hadas No cuenta ¿Vale? En el anterior episodio Si que conté Para las apuestas Porque Porque no No me parece justo Porque no especifique Pero esta vez Si especifico Que es el número de vidas ¿Vale? ¿Cuántas veces moriré? Pero de cuántas vidas Voy a perder ¿De acuerdo? Josemi se quería apuntar Al discurso Si, Josemi Vamos Quería sentirse Un centaleón ¿Sabes? Vale A ver Link por favor Hoy sinceramente Me siento con motivación En el episodio anterior Me veía muy 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 flojo Me veía muy Muy jodido Para el tema De los centaleones Y tal Pero hoy personalmente Me veo bastante mejor Hoy personalmente Me veo capaz No sé cuánto La verdad Aquí hay hadas O hasta que no pierda Todas las hadas Aquí no vuelve Vale, sí, sí hay No sé si tengo Algo en plan sigiloso Va, tengo esto Que me da 8 minutos De sigilo Y ya está No tengo nada más De sigilo, tío A ver, me lo como Es que no quiero perder Ni nada, tío Aunque si me detraporto Creo que Vuelven Así que tampoco Pasa nada Hay 1 2 No hay más, tío Venga, ya tiene que haber más Vale, 1 Me gustaría tener al menos 4 Tener 4 sería la clave Con esto tengo 3 Porque me sobró una Del episodio anterior Y con esto tengo 3 Pero no, no hay más Pues iré con 3 ¿Qué remedio? Obviamente no voy a despertar A la granada Porque Porque no me hace falta Que me mejore nada Vale, pues ya que tengo Todo esto Voy a comprar flechas No sé cuántas flechas tengo Obviamente tengo que ir Muy preparado No tengo de madera Así que sí Me vendrá bien comprar 19, 10, 20, 37 Vale Un ancestral Que la ancestral Me vendrá muy bien La ancestral Me vendrá muy bien Porque Quién sabe Si contra algún centaleón Tendré que usarla Porque en plan De que me viene súper jodido Y tendría que usarla La ancestral ¿Vale? Obviamente Como dije en el episodio anterior Si mato un centaleón Con la ancestral No cuenta Como haber matado un centaleón Es decir No se sumaría A lo que viene siendo El contador ¿Vale? De centaleones Pero obviamente Si no puedo quitar de encima Así pues Pues mejor Vamos a comprar flechas También iremos con los orni Para comprar Las flechas que me dan los orni Que no me acuerdo Las explosivas ¿No? Me dan explosivas Si me equivoco Aquí tengo normales Y de fuego Vale, perfecto Dámelas todas Porque me van a hacer falta Así Más que con los orni También tengo Tengo la tele muy alta Creo yo Y a lo mejor A ver si está escuchando Un poco doble Pero bueno Vale Con los orni También hay normales Que vendrán muy bien De fuego también Por supuesto Por si acaso Nunca les sabe Si me quedo sin normales O lo que sea Así que vamos con esto Las compro todas Ahí está Tenemos un montón de rupias Porque Como no tenemos que comprar ropa Y nada de eso Porque no nos hace falta Comprar ropa Obviamente Tenemos un rupias Pero de sobra Pero de sobra Hoy toca Junovo No sé si hoy llegaré hasta Junovo En un principio no creo O sea Yo creo que Me tomaré mi tiempo En el tema de los centaleones Los dragones Y tal Yo creo que me tomaré mi tiempo Sinceramente Así que No sé si hoy habrá Junovo Porque entre Hacer lo de los centaleones Conseguir lo de los dragones Tal cual Hacer el elixir Ir a la montaña de la muerte Llegar Hablar con el patriarca No sé qué No sé cuánto Yo creo que es bastante No creo O sea No creo que en este episodio Lleguemos a Junovo ¿Vale? Personalmente No lo creo Se pregunta ¿Dónde está su Su marido? Creo que ¿Era su marido? No, no Su hija Su hija Su hija Ya empezamos con la chupacámaras Que te caes Ya Compañera A ver ¿Dónde está la tienda de flechas? ¿Es ahí? Sí Es ahí Dime que es ahí Dime que No, esta es la posada ¿No? Es la posadita Güey Oh, si ni duermo Anda, que de por culo Aquí Vale, perfecto ¿No tienes normales? Ah, sí También, vale Flashbombas son súper caras ¿Eh? Pero carísimas De mil rupias Madre mía, eh Te estoy pagando la universidad De tus hijas Me cago en la leche En un principio de aquí Eh, ya está Aquí hay setas signas Tengo Cuatro No me hacen falta Bueno La he hecho a comprar por si acaso Porque nunca se sabe Más que nada porque Pues tengo que ir a algún sitio de hielo O lo que sea Pues poder hacer las setas signas Y Y resistir bastante más al Al frío Vale, pues ya tenemos todo lo que tenemos que comprar Eh, vamos a ir A donde sea Que nos puedan dar un caballo Realmente Podemos ir aquí andando Si un caso Y ya pues vamos por aquí Con Con colo Así que sí Vamos por aquí volando Y ya está Imagino que por aquí Por ejemplo Por aquí Sí, por aquí Así que Usamos a Revali Para Bueno, pues llegar un poco más antes Aunque tampoco Bueno No hay que nada Para poder usarlo ya Y que se recargue Porque Al igual Revali No nos va a hacer falta Porque Revali Contra los dragones Obviamente Sí que me va a hacer falta Principalmente Porque para los dragones Tendré que estar volando Para poder darle En lo que es bien El cuerno Que es lo que yo quiero Darle el cuerno Porque es la parte más valiosa Y creo que es lo que Más tiempo me va a dar A la hora de conseguir un elixir ¿Qué tengo por aquí? Por cierto De objetos O sea Lagartos signifugos No creo que No, no tengo lagartos signifugos Eh Tampoco tengo alitas Las alitas suelen venir bien Lo bueno es que tengo Cuatro vísceras de centaleón Que me vendrá muy bien también De hecho me harán falta Vale Si por un casual Por el camino Se hace de noche Y consigo Una estrella Una estrella De estas fugaces Eh También la cogeré Porque también me vendrá Muy, muy bien Una estrella fugaz Pero que muy, muy, muy bien Porque de hecho Con la estrella fugaz También puedo Uy Terry ¿Qué pasa? Con la estrella fugaz También puedo usarla Para conseguir la El elixir de nivel 2 Y que sea de mucho O sea, que dure mucho tiempo Porque lo que me interesa Aparte de tener el elixir De nivel 2 Es que dure lo máximo posible Y creo que puedo hacer Que incluso lleguen a durar 30 minutos ¿Vale? Y obviamente me vendrá muy bien Porque no sé Si para Barudania No sé si para Barudania O sea, dentro de la bestia divina También me haría falta El elixir de nivel 2 No sé si ahí sería El elixir de nivel 2 O el elixir de De nivel 1 ¿Vale? Bueno, vamos a sacar Un ¿Qué, qué, qué, qué Bueno, en serio te lo son Saca algún caballo Vamos a sacar Un caballo Y Este era en Teju Porque tiene más Antresistencia y velocidad Poca fuerza Pero la fuerza Creo que Es el daño Que puede hacer ella A los enemigos Supongo Así que No me importa mucho Bueno Me voy a quedar con Con Kaul Porque tengo más afinidad con él O sea, es un 1-3-4 Igual que Yu Pero tengo más afinidad con Kaul Así que Kaul Espero que esta vez Me des buena suerte Y al lío Vaya bigotito que tiene el colega Gallop Madre mía Vaya bigotito que tienes Amigo mío Bueno, pues Kaul Volvamos a repetir Tú y yo Aquí De aventuras Vale En un principio Como digo Tendría que ir Creo que yo por aquí Más o menos por aquí Si no me equivoco Así que tendríamos que ir Por este camino de aquí Venga va Al lío A lo mejor tendría que haber cocinado Madre mía, Kaul A lo mejor Yo creo que tendría que haber cocinado algo Por si acaso haber cocinado Algo de Igneo O Lo que sea, tío Pero algo, tío De hecho voy a ir Aunque me dio más tiempo Da igual Pero Más vale prevenir que curar Y más en el episodio Un episodio como hoy Me hace mucha falta Ser bastante Perrevisor Y si puedo incluso cocinar algo Que me dé resistencia O ataque O sea, defensa Ataque O velocidad Lo que sea Mucho mejor, eh Mucho, mucho mejor Ay, caña de arroz Ni carroz A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos Frambuesas Venga, vamos a cocinar Tres frambuesas Por ejemplo Ahí estamos Tres corazones Perfecto Otras tres Al oeste de la montaña De la muerte Hay un pilar Hay un pilar Desde El que tirar Al dragón Sin encontrarse con los centaleones Encima Del gran fósil De Eldin Puedes llegar Desde Acala De igual, de igual Yo Quiero ir A por los centaleones Es que Es Es mi misión O sea, soy el domador De centaleones ¿Cómo no voy a ir A por los centaleones? O sea, para mí es un insulto No ir a por ellos Vale, esto me potencia el ataque El bulbo recio El ataque, pues Prefiero defensa Sinceramente Por si acaso Más que nada Eh, sigilo Vigoroso Bueno, uff, uff El vigoroso Uff El vigoroso me gusta, eh El vigoroso me gusta Pero no tengo nada más, tío Es que no tengo nada más Pues voy a hacer El vigoroso este, ¿sabes? Con... Con esto De centaleón, por ejemplo A los que me den vigor, ¿sabes? Vaya puta mierda de elixir Me cago en la leche Eh... Es que no tengo nada realmente Para la defensa, eh Según caso es robusto Tengo dos estas robustas La voy a usar con esto Pero por... Por usarlo Porque en verdad Y no me das defensa Vete a la mierda Que encima Pero si es... Robusto Y joder Esto me potencia el ataque Vete a la mierda Vete a la mierda, tú Vete a la mierda, colega Paso de tu cara, tío Hombre, corre Por supuesto que he visto Televisión de God Obviamente Como para perdérmelo Dracarys a tope Te, 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 te WalkyriaDark19 Se ha suscrito con Twitch Prime Muchas gracias WalkyriaDark Por suscribirte Por confiar en mí Para usar tu suscripción Por aquí en Okapu De Twitch Prime Conmigo Y por supuesto Bienvenido a la familia De celderos Que disfrutes de tu Iconito de arte y fuerza De tus emoticonos Y de no tener publicidad Y de participar conmigo En el día de suscriptor Que son los domingos Para jugar conmigo y tal Ojo, corre Que te calles Y todas esas cosas Que te dan por ser suscriptor Por supuesto Corazones de tingle Para nuestro buen amigo Del nombre raro Porque tío Tienes un nombre muy raro ¿Cómo te llamo? O sea, sí ¡Hostia puta! Las piedras Jut Venga, en serio Que me va a hacer falta No tengo nada de fuego, ¿no? No Tendría que haber cocinado esto, tío Porque no tengo nada, ¿no? Ah, sí, 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 sí Vaya que sí, tengo loco Bueno, también tengo esto de defensa, ¿eh? A ver, tampoco es que sea Una maravilla Pero algo tengo, ¿sabes? Venga, vamos a esto En serio que es de nivel Vete a la mierda, tío Vamos a intentar pasar por aquí rápido, ¿sabes? Y si en caso, pues Con la base de comer Me quito el ferio que haga falta Porque otra cosa no puedo hacer O sea, tengo que pasar por aquí por huevos, ¿eh? Tengo que pasar por aquí por huevos Eh, sé que hay una apuesta cerca también de allí Es una apuesta que, por cierto, también es de aquí De, de... O sea, por donde está la mierda y tal Vamos a utilizar a Kaul Porque nunca se sabe Ahí hay una torre Ahí me ha pasado un Kolog No me importa realmente ahora mismo el Kolog Cuanto antes llegamos a todo esto, mejor Al de Atavanta Ailizar, pues, por ahí Esa torre tengo que conseguirla Pero no tengo nada de... Nada de fuego Como para retirar eso Tengo las flechas de fuego Pero no sé hasta qué punto... Dios Ojeto lo que hay, ¿eh? Me cago el corre, ¿vale? ¿Por dónde estoy yendo, tío? ¿Everás tú? Me voy a perder, tío Me voy a perder por la nieve, ¿eh? Ya Esto va a ser más... Peligroso de lo que pensaba, ¿eh? Anoten el mapa, obviamente No sé por qué camino ir E ir con caballo va a ser muy complicado, realmente Es que ir con caballo va a ser muy difícil Voy ahí arriba, ¿eh? Creo que iba a tener que ir ahí arriba Por cierto, estuve diciendo Todos estos directos que con... Que con algo de... 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 De hielo Ya me bastaría, digamos, para... Para... Para poder adentrarme... Cabrón, te vas a quedar aquí Tampoco te mueras, ¿eh? Para adentrarme en el tema de... De la montilla de la muerte Y no es así No se puede ni de coña No se puede ni de coña Está al costado derecho superior del mapa Hay aguas termales Sí, pero tengo que pasar por aquí, supongo O a lo mejor por aquí O sea, voy a conseguir mejor... Es que el mapa me va a dar esto de aquí Tampoco es que me dé algo muy interesante Pero igualmente lo conseguiré Porque si consigo esta referencia Creo que me vale, ¿eh? Al menos esa referencia creo que me vale Para... Al menos... Eh... Salir por donde ir, ¿eh? Porque a ver, obviamente no me sé el mapa de verdad Igual de memoria Pero más o menos Una idea me hago Torre de hebra Vamos a jugarnos con... Con, 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 con Vamos a pegar un poco más A ver, vamos a usar... Vamos a usar, vamos a usar esto Lo ponemos por ahí Nos curamos ahora, ahora sí Con esto de aquí Puede ser una flecha de fuego Pero mejor creo que voy a usar un bokoblin O sea, un chuchu, mejor dicho Un chuchu de fuego Una gelatina aignea La ponemos por aquí La explotamos Con una espada que no es tan fuerte Puede ser incluso una lanza Pues nada, loco Es que no creo que... No quiero que me dé, tío Es que me va a dar, ¿eh? Me va a dar el fuego Y a perder La primera hada, tú Menos mal que he saltado hacia atrás justo a tiempo, ¿eh? Joder, macho Esto está más tenso que la... La faja de falete, loco Cuánto tiempo sin decir loco, ¿eh? Loco Eh, se me pongo aquí En teoría... Vale, vale, vale Vamos a aprovechar esto y nos quedamos Por aquí Vamos a aprovechar esto y nos quedamos por aquí Sí Yo tengo esto Que por si acaso que puedo quemarlo Que me pueda venir muy bien Uff Es que ahora mismo cualquier cosa Da una tensión, tú Que... Que telita Voy a usar otro Otro de estos Porque si no Porque si no aquí Nos podemos tirar media hora, ¿eh? Cuanto más fuego haga, mejor Supongo Voy a dejar esto un poquito, ¿sabes? Por eso de... A ver... Por aquí mismo Dale caña Venga ya, Link Por Dios Me está diciendo esto en serio Venga, hombre ¿Me puedes dejar subir ya? Es que no me fío De ponerme con el hielo, ¿sabes? ¡Hombre! Pero mira quién está aquí Revali A buenas horas, compañero Al igual no te necesitaba hace media hora, ¿sabes? Para esto, tú Al igual La tensión Que cualquier muerte Con frío, ¿sabes? Duele más todavía, macho O sea, no porque duele más realmente Pero claro Obviamente me quitan corazones Por el frío Pues eso es más una caída Puede ser una muerte muy interesante Vale, esto por aquí Vamos a comer algo Esto de no tener... Tendría que haber... He hecho esto, tío Es que eres imbécil, copo Coño, es que... Mira que lo he dicho, ¿eh? Que tendría que haber... Joder, macho Es ravioli Es cierto, lo siento Lo siento Le he dicho ahora Revali y es ravioli Es ravioli Lo siento Culpa mía, culpa mía Y empezamos con los fails No, como Prefiero hacer un fail aquí Que hacer un fail contra los centaleones O hacer un fail contra Los dragones O lo que sea La escama de Elden Luego te sirve para activar El santuario de la fuente del poder Que es de fuerza extrema Oh, pues eso También me viene muy bien Wither A lo mejor aprovechamos O sea, yo creo que conseguir Por lo menos Realmente A mí me gustaría conseguir Por lo menos Cuatro escamas de Elden Para poder hacer más Más recetas, obviamente Porque creo que con Dos recetas ya De ese poder, digamos Creo que sería suficiente Para... Para todo lo que me queda de... En fin De lo que viene siendo El volcán este Pero como dices Sí, me vendrá muy bien Una de eso Para el fuerza extrema Sí Porque obviamente También tengo que hacerlo De fuerza extrema Hay un mandoble de hielo En la posta Cerca del laboratorio de la cala Sí, pero al final Me dijeron que el mandoble de hielo No me sirve Digamos para... Mira, está por ahí ¿Veis ese camino? Es por ahí, es por ahí Vale No me sirve Ese mandoble para... Para los sitios Que son de fuego O sea, de lo que es de lava Básicamente No me sirve, ¿vale? Con lo cual Pues un lucky Podría otra vez Con mi caballo Recuperar este camino Por aquí Y con mi caballo Por aquí Creo que va a ser lo mejor Porque voy a ir mucho más rápido Y no voy a estar Con tonterías Y nada de eso Ahora, Caúl ¿Dónde está? ¿Dónde está Caúl? Caúl, compañero ¿Qué? ¿Qué tal, tío? Voy a hacer una cosa Me voy a curar Otra vez Pero voy a hacer una cosa ¿Este dato hay el fuego? No lo sé No creo la verdad Pero bueno Hay una posta ahí al lado Igual podrías cocinar algo Para el frío Sí, sí Si encuentro una posta Que en teoría Hay una aquí muy cerca Si no me equivoco Es que no sé si es por aquí O si estaba por aquí Estaba por aquí ¿Verdad? ¿Puede ser? Si la encuentro Cocinar algo para el frío Sí, porque Es que es súper necesario Es súper necesario ¿Se ve el fuego? No, sigue ahí Perfecto Pues vamos así Y ya con esto En teoría no tenemos frío Mientras no corra y tal Y no use para vela Y eso No me debería de afectar el frío Y creo que yendo a caballo Puesto que sigo teniendo esto activo Creo Pues tampoco me va a afectar el frío A menos de camino hacia allí Al menos Si me subo Se me apaga Dime que no Vete a la mierda Caul Vete a la mierda Ya sé que no es culpa tuya Pero me da igual Vete a la mierda Vámonos Cuidado con eso Caul, por favor No tengo todo el tiempo del mundo Caul, por favor Venga, va Dale caña ¿Qué haces? ¿Por qué andas? Caul No Sigue No quiero perder un hada Por el puto frío Me parecería brinconzoso Perder un hada Por el puto frío Y he estado a punto Porque no me he dado cuenta Que me ha bajado otra Otra de estas Vamos con esto Hostia Pedrín Que no he visto eso antes Vamos a tomar un pequeño desvío Hostia puta Tú Corre Caul Caul Por favor No te desvíes Caul ¿Qué haces? ¿Quieres correr? Frenándote ahí en seco Su Piazo de imbécil Hostia Hasta un mobling Tú Me quedo con la puta Corre 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 Va Ya está Ya está Ya está Ya está Vas a perder nada Por el puto frío Pues no me extrañaría A este pase No me extrañaría Venga Pasamos ya la apuesta Y de hecho Ya queda poco Para pasar del frío En teoría Ya debería quedar poco Para pasar del frío Vale Me ha quitado ahí otro Vamos con Con esto Si por ejemplo Aunque sea que haga un frío Más débil Que me sirva La resistencia De nivel 1 Por aquí incluso A pie de O sea Esto ya no es montaña Prácticamente Tío Tengo que hacer tanto Tanto frío Igualmente Vamos a montar un poquito más Por aquí recuerdo Que es por donde fui Con Con Alex Esquelético ¿Se acordáis del Alex Esquelético? Vale Tengo aquí un montón De frutas y talas Así que Sin problema Por comida no será Vaya Por comida desde luego Que no será Por aquí O sea Recuerdo que por aquí Fui con Alex Esquelético Para llevarlo a la apuesta Más cercana Así que en teoría Por aquí tenía que haber Una apuesta Y yendo Y estando aquí un tío Que no sé Si era un aventurero O de estos Oh aquí hay una apuesta Aquí 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 Vale Bien 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 Hola Terry Antes de nada Vamos a cocinar Antes de nada A cocinar Por si las moscas Es que aquí no se cocina No No me digáis que no te es para cocinar O sea No me toquéis la polla Vale está allí Vale está allí Eso es fuego Ah aquí aquí Joder macho Eh Hay una apuesta ahí O sea Un santuario Vale vamos a cocinar Vaya asignas Cuado por ejemplo 10 minutos Pero es que es de nivel 1 Es que de nivel 1 Para aquello quiero yo De nivel 1 tío Tendría que hacer Eh Si un caso Elixires Pero es que no puedo hacer elixires Realmente Porque no tengo Insectos Que me permitan Hacer elixires Como no junte esto Con esto tío Es que de nivel 1 No me sirve de nada tío Nivel 1 No tengo alita Ni nada de eso Con lo que juntarlo O sea A lo mejor con alita Si que me deja Pero A ver A ver Ordenamos esto Eh Seta ignia Voy a hacer la 5 Por si acaso A ver si abajo con la 5 Me deja Pero es que lo doy muchísimo Oh Perfecto 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 Vale eso sí Eso sí Vale pues ya está Ya no va a faltar nada más Vale como ya ¿Dónde está esto? De nivel 2 Aquí está Va Vale menos mal Joder Cabol Vamos Vale bien 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 ¿Qué haces tú? Me la he tomado ahora ¿Sabes? Cuando posiblemente Espérate Antes de irme Voy a ir por el santuario Para poder teletransportarme aquí Cuando quiera Y aparte también está aquí Terry O sea Terry es igual a flechas Y flechas es igual a vida Pero Hola Terry Sí otra vez Otra vez Sí 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 Lo primero sí Yo soy lo primero sí Vale flechitas Libre o la igna Ah pero no son O sea si fuese ignífuga Perfecto Pero es que no es ignífuga tío Que yo quiero ignífugo Terry Me cago en la leche No ignio Ignio pues me viene pues para esto bien Pero ya está Vale vamos al santuario Aunque sea para activarlo ¿Vale? Bueno activar lo suficiente No creo que lo haga ahora Porque tampoco creo que este episodio sea Hiper mega eterno Ya suficientemente largo va a ser Porque de hecho No sé cuánto llevamos Pero llevamos bastante ya directo creo yo O sea de episodio Llevamos 30 años de episodio Este vídeo se puede ir a las Yo que sé A la hora perfectamente Pero perfectamente Pues que malgaste de resistencia al frío La tuviste que usar al irte Como que al irme Ah lo hice porque O sea A ver obviamente Creo yo que Pues No creo que me quede mucho ya Por mucho frío que pasar Pero bueno Prefiero usarla ahora ¿Sabéis? Aunque sea pues Pues mira Oposición al viento Oh hombre Este Este era muy sencillo Este era muy sencillo Porque había un truquito Digamos Que lo hacía muy muy fácil Si no me equivoco Pero Que no que no No me voy a entretener Vámonos 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 Ya que sea Doble episodio No no Eh Hombre Me vendía O sea Ya que lo dices Sepi Creo que ha sido Sepi Que lo ha dicho ¿No? O No Mederic Pues Mederic Ya que lo dices Podría ser doble episodio ¿Sabes? Y así pues mira Tengo ya El doble episodio hecho Pero bueno No Ya veremos En un principio no Porque para la gente de Youtube Ya que he hecho el discurso épico Aquí en este episodio Pues obviamente Me lo quiero pasar En este episodio Es que fijaros Lo que me queda ya Para salir del frío Es que no me queda nada Es que Salgo ya Es que salgo ya Ahí ya No hace frío Es que me cago en la puta Demador no Padre de centaleones Habría que hacer un Un vídeo En plan Eh Parodia De De La madre de dragones Khaleesi Pero con mi cara Y con los centaleones ¿Sabes? O sea montando centaleones Sería buenísimo Al final no va a haber nada épico Que si hombre Ya se lo De posible Ya con el discurso que he hecho Eso es suficiente hombre Con el discurso que he hecho Eso ya es más que suficiente Pues me perdí el discurso épico Pues hombre Lo resumirá YouTube Ni idea El discurso épico O sea no es El mismo discurso que he dado Al principio El directo del principio 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 Porque también he dado otro Pero es muy parecido Así que sin problema Vale Por aquí Ya empieza lo serio Vale Por aquí Ya vamos a empezar A encontrarnos Con Centaleones Voy con lo fuerte Voy con el mandoble de la serenidad Escube Centaleón Arco de águila Y fíjate madera Vale Pues venga Vale Ya de aquí En adelante Ya me encuentro Con centaleones Vale Tengo que matarlos No sé de qué nivel será Como digo No sé si será azul Blanco Plateado En un principio Los de aquí Suelen ser Normalmente Un mínimo De blanco Vale Normalmente Pero claro Nunca he venido aquí Habiendo hecho Únicamente una bestia divina Entonces no lo sé exactamente Yo confío Que será blanco Mínimo blanco Porque quiero ya Conseguir el blanco Porque de hecho Los blancos los hice todos No me falta un blanco todavía Me falta un blanco De hecho tendría que haber ido A por el blanco De la meseta primero Para conseguir el mandolio colosal Y Que me sea más fácil Matar A estos tipejos Vale Ahí está el primero Vale Caulca de aquí Vale No voy a arriesgar Subida obviamente Vale Voy a guardar aquí Por si acaso Igualmente Bueno Si muero pues Pues mira Pero podemos que cargue la partida Desde aquí Si un caso Vale Vale Al lío Tengo todo listo Todo preparado Él también está preparado Por lo que veo No lo ha visto No lo hace flechas No lo hace flechas Fuego o directo Fuego Damos Tengo suficiente flechas Y resistencia para Esto aquí Esto le quita mucho ayuda ¿Fuego otra vez? No Ya me mataron así Una vez Y no creo que haya una segunda Compañero Mierda Caul Vete a dar Caul ¿Qué coño estás haciendo? Caul Vete ¿Por qué estás Como? Vete Te muera Caul Verás tú que ríos ¿Eh? A otra vez Eso Eso Vale Le puedo dar Le puedo dar Le puedo dar No me lo creo Tío Se te anda en la puta cara O sea Compañero Uh Di lo que quieras Porque te te anda en la cara ¿Es plateado? Es plateado No Sí Claro Es plateado Es plateado No me he dado cuenta Os lo juro ¿Eh? No me he dado cuenta Que era plateado Porque con el pelo negro Es plateado Los de pelo blanco Son blancos Hostia Albuta Tú Yo aquí tan tranquilo ¿Sabes? Y es plateado Tú Vale Perfecto No me hagas El arma Por supuesto Perfecto Es plateado ¿Eh? Primer plateado Con lo cual El resto También serán plateados Hostia Plateados Plateados a tope Aquí ahora Plateados A tope Caul Vale Uf Pues al igual Mato primero A todos los plateados Que A los blancos ¿Eh? Y ya está Y ya está Y ya está ¿Y qué me das? ¿Qué me das por aquí? ¿Qué me das? Oh esas flechitas eléctricas Qué bien Arco colosal Por supuesto que quiero Ese arquito colosal Eh Me quito Me quito Me quito Este Bueno Me voy a quitar este Bueno no Me quito este Me quito este Sin ninguna duda Colosal de 32 por 3 Perfecto No es de disparo rápido Pero bueno Me vale Y la lanza no la quiero realmente Pero Tengo armas peores Así que Me quito la de guardián Por ejemplo Y me quedo con esta Vale Cabul Ven aquí Siguiente Venga va Ah bueno Siguiente Vale Primero conseguido ¿Vale? Entre el segundo centaleón Y el tercero Si no me equivoco Eh Es donde ya tengo que Uy ¿Por qué no? Es donde en teoría Tengo que ponerme encima De una montañita ¿Vale? Una Una pequeña Roca Digamos Eh Para digamos Llamar A Elden ¿Vale? Con lo cual también Tengo que estar atento De cuál es la montaña correcta Lo que no me acuerdo Era Eh A qué hora Tiene que poner Eh El juego digamos Para que viniese Elden La verdad No sé si era por la mañana O por la tarde Por la noche no suele ser Así que me imagino que sea O por la mañana o por la tarde Ahora hay que probar Suele ser por la mañana Así que lo pondré por la mañana primero Supongo Vale Espero que cuando vaya Por el siguiente centaleón No haya Kiss Molestando ¿Eh? Espero Vamos bien Eh Aún me quedan Tres hadas Además Esto que es una carrera Con la cabra Así que vamos Bastante bien Seguimos por aquí Kiss Ah vale Ahí está el otro centaleón ¿Eh? Te ignoramos Por supuesto A los Kiss ¿Este cuál es? No me jodas ¿Este ya es el del mandoble? O sea ¿Este y el que está más para acá También es del mandoble? El layout El layout Estamos aquí cambiando poco a poco El layout Hostia Mandoble colosal Problema del mandoble colosal Me rompe Me rompe Me rompe todos los escudos Me los rompe Todos Sus movimientos Son muy diferentes Este no va a hacer ese salto Que hace un pedazo de salto Y clava en la espada Y Con que me aleje es suficiente No Este no hace ese Este no salta Este se abalanza sobre ti Y te pega un mazazo Que si no tienes escudo puesto Te mata Y si tienes escudo puesto Te lo revienta Si o si A no ser que lo esquives Con mucha antelación Vale, ahora esto se pone serio Ahora es cuando esto Se pone serio Voy a poner la canción de antes La canción del discurso Vamos a ponerla de nuevo Vale, vamos Caul vendrá conmigo Supongo Porque si hago así le llamo Pero bueno Lo siento Caul Si mueres Caul Es lo que hay Lobos no, eh Que me molesté ¡No! Vale, uff Si usa las flechas Estoy muerto Vamos Caul, vete Por favor Caul, vete Por favor Disparo rápido este, ¿no? Pues venga Vamos con este Vamos a dar la vuelta Ahí estamos ¡Vamos! El último El último plateado, eh El último plateado No me jodas Que no tengo más De disparo rápido, eh No tengo más De disparo rápido O sea De por tres No tengo disparo rápido Lo esquivo Lo esquivo Dime que lo esquivo Dime que lo esquivo Lo esquivo Lo esquivo Lo esquivo No me lo creo No puedo gastar El arma, eh No puedo gastarla No puedo gastarla Caul, muerto Es que creo que no tenga disparo rápido Vale, ahora sí Ahí sí Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí, joder! ¡Sí! 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 ¡Por cabrón! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡El plateado! ¡Con mandoble colosal! ¡Eh, esto es mío! ¡El plateado con mandoble colosal! ¡El plateado! ¡Con mandoble! ¡Colosal! ¡Sí! ¡Sí, joder! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Cambiamos la layout Y me falta un blanco Ya no sé por qué blanco hoy, realmente Dos de dos plateados, chaval Me falta uno blanco y uno dorado, eh ¡Ojito! ¡Buah! ¡Buah, chaval! Vale, perfecto ¡Perfecto, tío! ¡Caúl! Lo siento mucho, tío Esta es tu carne ¡Me cago en la puta! No, eh, no No le puede dar el cuerno, eh Dale No lo ha dado En ningún lado De hecho Joder, que le ha quedado el cabrón ¿Dónde le da? ¡Ah, mierda! Eso Bueno No sé si con esto Me valdrá para la poción, eh En un penicidio Creo que sí Escama Creo que Si al menos La junto con varias Al menos Puede que sí Me venga bien Y justo el dragón, eh Y justo el puto dragón Macho Me cago en la leche Justo cuando iba a coger la comida de K'ul Para... Para vengar En plan Esta comida Nunca la venderé, eh O sea Carne de caza XL Se va a quedar en mi inventario para siempre Nunca me voy a comer Nunca nada Este es K'ul Intentaré Revivir a K'ul, ¿vale? Pero... Pero eso Vale, entonces esta es la montaña En teoría En teoría esta es la montaña Por la que tengo que estar Para que venga el dragón ¿Has que ir por aquí? Y como tengo que conseguir varios Eh... Como digo Trozos de dragón Voy a hacer que sea De noche Si un caso Por la mañana más bien Hasta luego Es que ha venido a las tantas de la mañana, eh Entonces no sé si Sea por la mañana O... ¿O qué? Vale Eh... Tengo madera, ¿verdad? Sí Vamos a hacer aquí Una hoguera de puta madre Con una flecha Por si acaso Que no me fío Cuidado que me quema Venga va Hasta la mañana Aunque a lo mejor A ser el mismo día No... No cuenta ¿Sabes lo que os quiero decir? Porque claro Ya son las 2 y 45 de un día Y ahora son las 5 de la mañana Del mismo día Con lo cual No creo que cuente Tendré que hacer que sea Otra vez por la mañana No, ahí viene Ahí viene Vale, perfecto Perfecto Caul Caul Fuiste elegido para una última batalla Protegiendo a tu amo Templo del tiempo Es que caul ha muerto a mí, macho Me he quedado en la leche Pobrecillo, pobrecillo Caul Siempre en nuestros corazones, tío Siempre en nuestros corazones Vale Ahí viene Elden Y por ahí creo que en teoría hay otro dragón, ¿no? O sea, otro dragón, otro centaleón O sea, en teoría por aquí habían 3 Si no me equivoco A lo mejor está mucho más al fondo ¿Voy a por el otro centaleón o qué? O sea, voy a por el que está allí O ya voy a por el de la meseta Y así ya tengo todos los blancos O sea, si es un caso Voy a por el de la meseta Que a pesar de que tiene el mandoble Y es más potente Y tal, es blanco Y tengo que matar a uno blanco al fin y al cabo Entonces, voy a por el que está por allí Que imagino que se ha plateado O voy a por el de la meseta Que se da el blanco Y ya tengo todos los centaleones Aunque la meseta, como digo, es más peligroso Porque tiene el mandoble Pero rellena hadas Me queda un hada Que si no me equivoco, ¿no? Me queda un hada, tú Una puta hada, ¿eh? Una puta hada, tú ¿Cuánto tenemos de episodio? Eh, 47 minutos Joder, macho Había pensado que ir a por los dos Ir a porque está allí Y después a por el blanco Que está en la meseta Pero no, no podía por los dos Porque ya sería demasiado largo Y tampoco quiero eso Mandoble es que ya tengo Es que ya tengo mandoble realmente Es más fácil matar el que está por allí Porque no va a tener mandoble En teoría Vale, Elden ¿Vienes o qué? ¿Te imaginas que Elden me quita mi última hada? Sería buenísimo, ¿eh? Esta vez sí Al cuernecito, ¿vale, Elden? Ser bueno Me voy a poner una de fuego Incluso, ¿eh? Vale Hijo de puta, déjame ¿Y yo dónde la tira? Cuidado con la tira del vacío Elden tranquilo, mira Como Elden me mate Porque solo puedo coger Cuatro hadas por episodio He cogido tres Podría coger una más Pero obviamente No puedo, o sea Vale, esto ya está Vale Eh Voy a coger más, ¿vale? Porque me hacen falta más Por si acaso, creo yo Por lo que os he dicho y tal De que De que abajo me hacen falta más pociones y tal Así que voy a hacer Otro juego Al menos uno más, ¿vale? Y ya está Hasta la mañana Hacemos otro Y ya, pues vamos a poner el último centaleón Y punto, ¿vale? Uf Las escamas y cuernos y tal Yo lo quiero utilizar Básicamente para Por ahí viene, ¿no? Para Para conseguir el elixir ignifugo De nivel dos ¿Vale? Me voy a curar Porque no me cedo el fuego Vamos a curarnos Vayamos que Que esa Que ha dado un tocapelota, ¿sabes? No puedes tirarle dos flechas No, únicamente es una vez Por cada vez O sea, una vez por cada vez que aparece ¿Por qué no usas a Link Lobo? Y a Link Llegas a tirarlo sin querer Porque le he dado al gatillo con el casco Y me cago en la puta Eh Puedo usar a Link Lobo Es cierto Pero Es que contra los centaleones Lo único que va a hacer es morir Entonces para eso Prefiero no usarlo todavía O sea, no Prefiero no estar media hora Para ponerlo después Que sea una mierda, ¿sabes? Si fuese que iba a pasar Donde hay vocabulario y tal Pues entonces sí que lo utilizaría ¿Sabéis la ubicación del centaleón dorado? Eh... En teoría aparecen dos... Donde están todos los centaleones plateados Una vez mates a los centaleones plateados Y te pasas el juego Básicamente En teoría aparecerán ya como dorados Creo No sé si serán todos Solo algunos No tengo mucha idea Pero el que sale fijo Pero el que sale fijo fijo Es el del coliseo Es el centaleón Es el centaleón dorado Fijo Gané el den, tío Que es para hoy, ¿sabes? Me cago en la puta Se toma su tiempo el colega, ¿eh? Tío, que simplemente Que es una flechita de nada Coño Que no te voy a dar Es que no te haré ni daño, tío Me jodas, hombre Para un centaleón te viene bien Le des pista Realmente no O sea, el centaleón Suele pasar el link lobo O sea, suele venir a por mí Por ejemplo El otro La otra vez El link lobo Murió porque el centaleón Intentó atacar a mí Está link lobo en medio Y murió Pa, 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 pa Relikes Relikes Se ha suscrito con Twitch Prime Muchas gracias Relikes Por suscribirte Y confiar en mí Para suscribirte Para suscribirte Un abrazo Y que Eso, que bienvenido a la familia De Zalbaros de Twitch Os recuerdo Que dentro de unos días Espero Si este fin de semana Será el 30 horas, ¿vale? Será el 30 horas De directo Vale, cuerno del Digo, esto ya tengo Todo lo que me Todo lo que quiero, ¿de acuerdo? Ahora Respóndeme Como caballo Ha sido mi caballo Más útil Hasta el momento Caballo Mi caballo Más útil De la historia Más que Alex Fíjate Para mí Por lo Cómo has muerto Y cómo Ha sido todo Te tendría más cariño Que a Alex Me que a Alex le quiero Obviamente Porque fue el caballo Primer caballo muerto Que tuve Pero Lo tuyo Ha sido súper épico Tío Lo tuyo Ha sido súper épico Vamos a ver Tenta León ¿Vale? Y bueno Lo haremos un poco más largo Si es un casual episodio Y también iré A por el Blanco Que está En En la meseta ¿Vale? Eh... Es que no sé No debería de ir a por el blanco De la meseta Es que tengo un mandoble Tío Debería de ir a por otro blanco Que sea súper sencillo Y ya está Ya veré Ya veré Primero vamos a ir a por este Y según como quede la cosa Ya veremos lo que hacemos Hombre Grexy ¿Qué pasa tío? ¿Cuánto tiempo hombre? A ver Tío Por aquí Otro centaleón Esto de no tener caballo Me cago en la leche Ah Lo que está diciendo Que el directo de 30 horas Eh... Habrá sorteo Para suscriptores De un juego de Switch ¿Vale? Y según cuánta gente Se suscriba nueva Tal cual Pues a lo mejor Sorteo juegos de Steam Buenos No estos Pencos Que suelo sortear Que... Claro A ver Suelen valer a lo mejor 15 o 20 euros Y tal Pero que son un poco pencos Sortearé juegos buenos ¿Vale? Según cuántos suscriptores Consigamos en el directo de 30 horas Y tal ¿Vale? Eh... Compuiste el tiempo y el tiempo Primero de su nombre Rey de los celderos Hispanohablantes Señor del reino de Hyrule El que no muere Padre de los centaleones Madre mía Alice Guapísimo Jajaja Habrá que hacer un vídeo Parodia sobre eso Pero vamos Clavado A ver Centaleón ¿Dónde estás compañero? ¿Tienes mandoble? ¿O no tienes mandoble? A ver Por aquí me suena a mí Que hay tres centaleones ¿Eh? Con lo cual Tiene que haber uno más Es que por aquí Es muy lejos ¿Eh? Por aquí yo creo Ahí está Ahí está ¿De qué eres? No le veo el mandoble Vale, no Este, espada Parece que hay una espada, ¿no? No, es una Es una espada Yo diría que es una espada Sí Yo diría que es una espada Sí Vale, pues a por él Que por cierto Espera, ¿he cambiado el layout? Sí, vale Eh, si no tienes switch Pues haces con el código O sea, yo te daré el juego ¿Vale? La switch Y tú con él haces lo que quieras Lo vendes Lo das a un amigo Lo que tú quieras O lo que tú desees Que tengo, por cierto Esto por aquí Al ser de espada O de lanza Realmente El disparo rápido No me importa tanto Porque hace movimientos Que son más fácil O sea, hace movimientos Más lentos Con los que poder darle Con el arco normal Así que voy a poner Este, de hecho ¿Es también plateado? Sí, también es plateado O sea, otro plateado Otro plateado Hola, compañero ¿Qué tal? ¿Ale fuego? Piensa por mí Fuego, ¿no? Sí Usted, tengo la de fuego Vamos Aún no has ganado Vamos El último centaleón Aquí Uno no puede parar De hacerlo O sea Me cago la puta O sea, no podemos parar De De hacerlo Perfecto Me da tiempo Me da tiempo Perfecto Perfecto Está cayendo la del pulpo Compañero Concentración máxima No me puedo fiar Ni de un centaleón Ni de uno Igual el arma que tenga No puedo fiarme Ya aprendí mi lección Con la confianza No puedo estar confiado Tengo que estar muy serio Y enfadado A ver si me la haría El centaleón De De la maza y tal Pero bueno Ya me estoy usando Esta Podría usar esta Y lo mato más rápido Creo yo Ya será más Inflexa de fuego Pero bueno Worth completamente Más Tío Aún Ni has atacado Que no ha atacado El centaleón Tío Que no ha atacado Que no le he dejado Ni que ataque Chaval Que es que Ni me ha podido atacar Arco colosal De 32x3 Sin disparo Rápido Bueno Esto por aquí Escudo colosal Que siempre viene muy bien De 62 Y también que viene Espada colosal De 50 Madre mía Madre mía Que esto va mejorando Que esto chaval Va mejorando Me quito la espada pluma Me quito algún escudo Como 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 este Me equipo con este Y me quedo con esto aquí Vale Ya tenemos todo listo Ahora solamente falta El que está aquí De acuerdo Uff Vale Voy a utilizar el layout Porque dijimos que Si van sumando Centaleones Con lo cual Esto va a ser gracioso La de centaleones Que va a matar Va a matar a este paso Más blancos O sea más plateados Que blancos 3 de 2 Si es que cuando he dicho Que yo hoy me veía bien Es que me veía de puta madre Es que hoy me veo de Puta madre Llevamos 57 minutos De episodio Joder Son ya las 8 y media Macho Me cago en la leche Pero venga va Vamos a lo que En teoría puede ser El último blanco Y ya solo me faltaría El dorado Lo cual Ya puedo olvidarme De centaleones Hasta que no mate A todas las bestias divinas Ojito Que ya puedo olvidarme De centaleones Y puedo olvidarme De los petarrox Obviamente No puedo usar lo de Mipha Hasta que no consiga matar Al dorado Pero bueno Que eso Vamos Que recuerdo En la mesela Que recuerdo Dios mio Os acordáis ahí Con los bokoblin El lío que me hicieron Hijos de puta Joder Perdí la apuesta Pero fue un excelente capítulo No cantes derrota Yo no canto victoria Así que tú no cantes No cantes derrota Queda un centaleón Y es el centaleón Del mandoble colosal Es blanco Me da igual que sea blanco Tiene el mandoble colosal Es impredecible He perdido dos hadas Contra el otro Del mandoble colosal Dos hadas Si aquí me mata otra vez Dos veces Y solo tengo un hada Si me mata dos veces otra vez Pierdo una vida Así que No cantes derrota Digamos Arco este Arco este A punto de romperse No quiero arriesgar A que se me rompa Y me joda Así que vamos con esto Por ejemplo No es disparo Es que no es disparo rápido No es disparo rápido Pero bueno Es blanco Voy a poner otra vez la canción ¿Vale? Porque está quedando Superípico con la canción Y aparte es el último centaleón Hasta El dorado Que ya pues ese Pues cuando toque Pues tocará Ponemos canción Y al lío Y lloviendo Vamos Si me gusta Si me gusta Centaleón Que me lo pongas fácil Hijo de puta Está muerto Una flecha y está muerto Ahí lo tenéis 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 78 de alcance Y Arco De durabilidad Vamos Uy Donatón y todo Uff Coputo amo Priorista Ríos de centaleones Venga Esas 3000 reapers Que ha apostado Pues se acabó El episodio Por los celderos Mañana haremos La La receta Del elixir ¿De acuerdo? Y así Que tocará Imagino que Junovo Vamos a actualizar El layout Porque este momento Este momento En el que Únicamente Me falta El dorado Únicamente Me falta El dorado Hemos cumplido Lo he conseguido He matado Los tres Plateados Sin perder Ni una vida Me han quitado Solo dos hadas Y han sido Por errores Muy estúpidos Al fin y al cabo Por no tener El disparo rápido Que podría haber hecho Con el arco real Y lo hubiese hecho bien Entonces desde el principio Y lo hemos hecho Lo hemos hecho Buenas tarderos Nos vemos en el episodio Del miércoles Los de Youtube Los de Twitch Ya sabéis que Mañana martes Toca doble episodio De Breath of the Wild A las 7 Pero os aviso Que va a haber Un cambio de horario En los directos ¿Vale? Voy a hacer Que no vaya directo A las 11 Pero que empecemos A las 6 de la tarde O sea Será de 6 A 9, 9 y media Y no habré directo A las 11 Porque para mí Acaba muy tarde Y no puede acabar Tanta tarde para mí ¿De acuerdo? Pero bueno Que eso ya Lo diré aparte Como digo En Twitch Habrá doble episodio El martes Y el miércoles El jueves Y el viernes Porque mi día de vacaciones Es el jueves La semana que viene Y no puedo hacer Obviamente en directo El modo maestro Así que Eso Cederos Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Durante una hora En este modo maestro Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos En el próximo Aquí En el tiempo del tiempo Que la trifuerza Os acompañe Wow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!